Hola Rudolf, hola Pico Ay, qué hermosa, por favor Estoy de lunares, no sé qué pensar Estame de gitanita Y bueno, Madrid Dos y media de anoche De Madrid, eh Estoy un poco quitada De un vino sushi A lo mejor de un vinito blanco Vaya unos salados Mirá, pasame mi copa Mirá, acá estoy Hay que celebrar gente en la calle Pico, querido, no Qué lindo, al final Funcionó, no Qué hermoso Maravilla, maravilla de clip Maravilla de canción Bueno, qué voy a decir yo La becada, la becada De estar en semejante oportunidad Hijo No, becada no Yo puedo contar la historia La historia personal De De Colimari Me hace escuchar Eso me lo decís a mí ¿A quién se lo decís? Hay alguien hablando Hay alguien hablando No se metan Por favor Estamos charlando, carajo No, no te invitamos a esta cama Escucha No, me acordaba de Margarita Cuando me ponías tus temas Cuando eras más chiquita Y siempre me recordaba Tu color de voz Y me acordaba Que funcionaba en re Y son de esas cosas Que Que guarda En consenso Viste que no Son de Como Cosas de los músicos En fin Y entonces Cuando hicimos Cuando terminé la canción Con Diego Ahí en Trancoso En Brasil Dije Bueno Hay que encontrar Alguien ahí en re Pum Y lo dejamos Y en un momento No sé si fue en el viaje O Lali Lali Cantó en re Llamémosla Entonces ¿Te acordás Que cuando nos encontramos En Spector después Le dije Vamos a probar A ver cómo te queda La octava Pero yo estaba Totalmente seguro Por eso Pero bueno Lo hermoso fue Que Lali Vamos a contarle a la gente Y le decimos Sola Que empezamos a hablar Sin saludar Somos dos ordinarios Que Lali llegó Al Al estudio Spector Ahí De modo de Conforti En Montserrat Yo sola Y me encantó Con su carácter Y su humor Y quería disfrutárselo Y estar allí No vino con managers Y con todo ese ciclo absurdo Que tiene mucha gente Por el mundo Que no lo necesitamos Y Y ya ahí Nos caímos Ya nos conocíamos De muchos años atrás Posiblemente De otras vidas Vamos a saber Y todo fue Sí Yo creo que sí Fabuloso Y Después Yo me fui a Los Ángeles Y hice mi vida Y Lali Se encerró Con Juan Absatz Que es otro genio Que otro artista Maravilloso Lo tengo a un lado Y empezaron a grabar Las voces Y en un momento Estábamos mezclando Los Ángeles Con Gustavo Borner Y me mandaron A los tapes De Lali Cantando Y me volví loco Porque funcionaba increíble Y Nada Y fue muy hermoso Tenerte en la canción Lali Sin vos la canción No nada No, te amo Te amo Imagínate para mí Que vos decís Ella llegó sola Al estudio Que se yo Yo iba ahí A vivir la irrealidad De estar junto a vos O de compartir un rato Junto a vos Junto a tus productores A tu gente Maravillosa Aclara Aclara Lali Pero en general Después se producen Ciertos desconciertos Viste Vos decís Bueno, yo quería estar Un rato al lado Del todo tuyo Puto a vos Eso Es un cataclismo Viste Claro está La prensa En nuestras Relaciones personales Rodolfo Me gusta de vos Muchísimo Que le vamos a mentir A la gente Esto es así Mientras me como Este helado de vainilla Obvio Amor Que linda que sos Yo muerta de amor Temblándome las patas De Nuestro hombre Lo amo Y de pronto Me mostrán la canción Y me acuerdo que Como Ya que estoy en España Usamos un término Muy bonito Vos que Tenés mucha carrera acá Flipé Cuando lo escuché Flipé De maravilla De maravilla Por lo que contaba la canción Porque no podía ser Porque no podía ser más Fito El arreglo Me parecía Precioso La invitación Ni te digo Entonces era todo Como un Un gran ensueño Maravilloso De compartir con vos Un momento musical Y representa Y representa muchas cosas De hacer una canción De hacer una canción Con Fito O sea Eso es Por fuera Del mundo egoico Es una cosa Absolutamente preciosa Y de un regalo De la vida Y de un regalo De la profesión Siempre digo Hago el chiste De que yo no soy Woody Houston Ni en pedo Pero yo lo hago Con pasión Y hay algo ahí Que me ha llevado A compartir con alguien Tan espectacular Como lo sos vos Entonces digo Bueno Menos mal que estuve En re Carajo Bueno Viste Que esas cosas son así Y aparte Digamos Cuando tenés El Como el El talk Del compositor Que estás allí Siempre Todo en mesa Entonces no sé Me acuerdo Una vez Cuando Hice El centro De tu corazón Que es una canción Que está En naturaleza Sangre Que pensé La parte del medio Para Luis Alberto Cuando hice la música Y dije Esto lo tenía que cantar Luis Y si no La canción no va Y este tema Fue muy rápido El proceso O sea Re La linda Tenía que tener La suerte De que también Que te guste el tema Y que funcione Entonces Se dio Los dioses Se linearon Y las estrellas También Y aquí estamos Aquí estamos Con un clip Precioso Sí Hay un Behind the scenes Antes igual Que bueno Antes Antes lo ponen Lo ponen antes ¿Eh? No sé ¿Lo ponen ahora? Sí Lo van a poner ahora Mirá Con Mirá Me lo miro Ok Están deliberando Bueno Mirá ¿Qué deliberan? Pónganlo El público El público Quiere ver Porque mirá Al final La deliberación Siempre No termina bien Siempre eso En todo caso Lo que tiene De simpático Una discusión Es que todos Tienen siempre Un poquito de razón ¿No? Decía Silvino Campo Eso es muy Aparte es muy cierto Es abrumadoramente cierto Nos ha querido Silvino Campo Todos tienen un poquito De razón Bueno Vamos a verlo un poquito A la verdad ¿El backstage? Supongo que sí Yo quiero ver todo Yo estoy como Yo estoy como La gente Fito Páez